Y arriba la gente de Coyabán señores, a los que estamos allá en la zona americana Ahora Manuela Ramírez Amigos del Pantano Amigos Free Shades Y compa Alexander Rópez Hoy nomás A ver a los amigos de Canillá Eso Saludcito compañero, saludcito Hay, hay, hay Una sondrita Una vueltecita Una vueltecita Una cervecita Una cervecita Una copita de bujana Vamos a Spirulino Una cervecita 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 One cervecita Una cervecita ¡Gracias!